Veículo para la transformación Preciso el secretario de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, al reiterar que el Pacto por México es un acuerdo de cambio y oportunidades en materia educativa, fiscal y energética. Destacó que las acciones por parte del presidente Enrique Peña Nieto son en beneficio de la sociedad. Que esto es posible lo demuestra la decisión de las principales fuerzas políticas y el Poder Ejecutivo Federal de sumar capacidades, compromisos y esfuerzos en el Pacto por México. Realmente es un llamado a que el Pacto por México continúe siendo el vehículo que requiere el país para sus grandes transformaciones. Yo no veo otra forma de lograr acuerdos que nos lleven a un destino importante en materias tan trascendentes como la educación, como la telecomunicación y las que vendrán, la laboral. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz.